A sus 39 años, Paolo Guerrero ha sido uno de los más grandes fichajes de la temporada en Ecuador, sin embargo, el, depredador, no fue la primera opción de LDU, fue Josimar Yotun. Sebastián González, volante, pudo haber sido vendido al extranjero. Por eso estuvimos buscando a Josimar Yotun y estuvimos muy cerca de contratarlo, reveló Esteban Paz, directivo de Liga. Mira, nosotros sí cumplimos la ley, que Rintien sobre partido de vuelta ante Universitario. Al no tener confirmación de la venta, creímos necesario frenar y, más bien, cumplir con la necesidad del, 9, para el equipo, explicó Paz a Toca y Paz a sobre por qué desistieron del fichaje de, Josie. Finalmente, el directivo terminó con la negociación, porque Yotun ya no puede ser factible porque ya jugó el playoff, ante Emelec, de Sudamericana y está impedido de hacerlo por otro club en la Sudamericana. Como se sabe, según el reglamento con Mebol, un futbolista no puede participar de una misma fase, grupos o finales, por dos clubes distintos. Por ello, el, 19, Riemensen no podrá vestir otra camiseta en esta copa. Josimar Yotun nos interesó mucho porque veíamos condiciones en el peruano ecuatoriano. Micrófono conversamos con Esteban Paz presidente de la Comisión Ejecutiva de LDU en arroba toca y pasa perú y nos habló sobre el deseo que quedó trunco de tener a Yotun y Guerrero juntos en Ecuador. Pic Twitter com diagonal gdz f6dp2tc. Julio César Ahumada León, arroba Julio Ahumada 97, Juli 15, 2023. Video recomendado.